Hola que tal amigos, hoy vamos a aprender a como soldar y reparar unas bocinas, unos mini altavoces, como pueden ver las puntas son de color, ese color es un aislante, si nosotros intentamos soldar así directamente a los altavoces, nuestra bocina no va a sonar, ya que estos colores es el aislante que tiene nuestros cables, vamos a arreglar y solucionar esto, tenemos que pasarle fuego a las puntas para quitarle, para derretir el aislante, como es aislante transparente no se logra notar muy bien, pero en este rojo van a notar como el aislante nos da un efecto de una mecha, como pueden ver cambió de color, la punta ya quedó de color cobre y la parte roja es el aislante hasta donde llegó el fuego, vamos a proceder a ponerle pasta para soldar a las puntas y un poquito de estaño para que a la hora de soldar con nuestra bocina sea más fácil el procedimiento, ponemos un poquito de estaño y posteriormente vamos a proceder a soldar nuestras bocinas, como ven es sencillo es fácil, es muy recomendable que le pongan estaño a sus puntas, a sus cables de cualquier tipo de soldadura que vayan a realizar, ahí esta, quedo soldado y vamos a probarla, ahí esta, funciono, ahora vamos a proceder a soldar nuestro segundo altavoz y también haremos la prueba de que ya sonaron los dos, aquí esta, aquí ya como pueden ver ya soldamos nuestro segundo altavoz y pues procederemos a colocarlo en sus cajas para que tengan mejor sonido y hemos terminado, nos vemos en el siguiente todos lo que es este, está aquí en el segundo, vamos a ver si hemos terminado, nos vemos en el próximo Pero nosotros no somos, no somos de una, vamos a ver si no podemos ver si no queremos nosotros lo podemos ver si no fueron sin ningún dinero y no es justamente lo podemos ver si no que no hemos usado nuestra obra propera soca, porque lo haremos siempre hará hecho usted donde ver el siguiente es un adiós y es un adiós que se apuesta con él no es una y es una adiós. Bien, vamos a ver si es un adiós que no hay algo más muy así que lo había Instagram de eso es lo que lo de hoy aquí, aquí vamos a ver si no es un adiós. Y vamos a ver si está mi adiós. Gracias.